Bienvenidos al stand Redgen en Expo Amix 74. Nos encontramos en el área de Pepsi Center. Tenemos en exhibición unidades dentales y equipos odontológicos con promociones exclusivas. Recuerda que todas tus compras realizadas en nuestros stands participan para la dinámica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.